¿Salió a buscarme a mí? No. No, pero estoy muy contento de haberte encontrado. Y así llegaste a mi vida. Sin querer. Yo también. Me apresó como un ángel en medio de la lluvia, ¿se acuerdas? Llové igual que hoy, ¿te acordás? Sí. Yo te dije que me llamaba a esperar. Sí, yo te dije que... Usted me dijo poquía de verdura. Un nombre falso me dio. Eduardo. Sí, Eduardo. Yo no puedo. No puedo comprar la hija. No me importa mucho. Pero mucho. ¿Y qué yo tengo que decirle algo? No, no, yo no. No. Trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Es así que todo vale todo y todo se termina. ¿Fuera? Martín, ¿a qué puede ser importante? Yo no me voy Hola Hola, Martín, acá le está hablando Falucho Lo molesto porque me gustaría hablar con usted acerca de un tema en particular Falucho ¿Es información sobre Alfredo? Sí, no Preferiría, si no está demasiado lejos, que se dé una vuelta por acá, ¿eh? Mejor hablarlo personalmente, ¿sabés? Bueno, ahora subo No, no, ahora subo Ahora estoy con usted ¿Qué pasó con Alfredo? No, nada No me mienta Es algo grave, ¿no? Si se demuestra que yo perdí la licitación por culpa de él, sí, sí es grave Pero usted no puede creer que es culpable No, 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 es que no, no, no lo pienso para nada Yo pienso que es inocente, pero... Es Alfredo el que me enseñó a que tengo que investigar hasta las últimas consecuencias Tengo Bonita Está bien No, no me explique nada, yo entiendo Dejo que sea con su amigo Vamos que lo acompañe Vamos No 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 Martín, podrás comprender que para conseguir toda esta data tuve que mover muchos contactos Sí, comprendo perfectamente bien Ahora no perdamos tiempo Y muéstrenme por favor lo que supuestamente descubrieron de Alfredo Bueno, supuestamente está mal utilizado porque esta es información real Muéstrenme las pruebas Muestra, bueno, muéstrenme las ¿Cuáles? Las pruebas, no me vuelan loco Mostrar el resumen de cuentas que tenemos Sí, sí, por supuesto Mirá Martín que esto es muy fuerte y Alfredo va a quedar muy mal parado Es lamentable lo que ha hecho, ¿eh? Bueno, eso es el resumen de la cuenta de la mujer de Alfredo Patrice Simpson de Riva Sí, eso es una transferencia que se hizo A la Isla Caimán Perfecto, sí Bueno, ¿qué pasa? Bueno Una carretilla de guita se llevó No puede ser No puede ser, no puede ser tan hijo de eso lo que digo yo Pero vos, yo pensaba que era nuestro rostro Si alguien transpira plata a la Isla Caimán no prueba nada Por supuesto Martín, desde luego no prueba nada Pero fíjate vos Que eso, esa operación se llevó a cabo en el día de ayer Que justamente fue la fecha en que el grupo Quesada pierde la solicitación ¿Quién hizo una foto de él con la carretilla de guita? ¿Usted la conseguí? La podemos conseguir también ¿Mercedes? Sí, Martín Por favor, decíle a Alfredo que quiero hablar con él con urgencia Sí, Martín, te comunico lo más rápido que pueda Pero... Hola Hola, monita Coquiña, ¿cómo estás? ¿Pasó algo? Sí, Martín, pate con salsa, fuchi Chau, chau, adiós ¿Eh? Sí Sí, sí, te escuché Sí Después te llamó Monita Martín ¿Puedo hablar con vos? Sí ¿Estás bien? Sí, estoy bien Bueno No sé cómo estoy Dígame, Martín Soy todo orejas Quería Seguir con la charla que dejamos pendiente Sí Yo también quiero seguir con la charla que dejamos pendiente ¿No seas egoísta? ¡Pregúntale por Alfredo! ¿Se sabe algo, Alfredo? Eh... Sí, bueno Que todas las pruebas apuntan en contra de él, hasta ahora Ah, pero usted no puede pensar que él hizo eso No, sí, ya sabe Sí, yo no lo creo, pero Bonita Hay algo que yo quiero decir Martín ¡Ay, tope! Está Alfredo Está Alfredo acá Decile que vaya para la oficina que ya lo voy a ver No, no, pero está él en persona Decile que ya voy Que me espere en la oficina Ah, sí Te digo que aquí es la oficina ¿Podemos irnos lejos de la oficina? Sí Bueno Sí 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 Pero, pero ¿en dónde? Porque yo ya acá estoy terminando mi horario No, no, sí, justamente por eso lejos de la oficina En algún lugar donde tengamos que ser interrumpidos Sí ¿Te parece bien a las nueve y media? Sí ¿En la pizzería? ¿En nuestra pizzería? Sí ¿No? ¿Nueve y media? Sí Ahí Te veo, Bonita Lo veo, Martín Monate, escúchame una cosa Yo necesito a Bonita ¿Qué te pasa, Monate? Monate Martín pateó la rubia Y me parece que se me quiere declarar Ay, te juro que me parece un sueño Pero de repente me acuerdo del Kiki y se me vuelve una pesadilla Esto es ridículo ¿Me estás diciendo que el informe del banco está mintiendo? Te equivocaste, Alfie Y eso en un delincuente es imperdonable Déjame que lo mate Si voy preso, que sea por asesinato, no por recibir una coima ridícula Por la cantidad de ceros que tiene no me parece una suma para nada ridícula Pero ¿cómo no me di cuenta? Claro, una maniobra tan bien armada no puede ser obra solamente de Miguel Estás acusando de algo, es lo único que falta No, estás sangrando por la herida por lo de Marcela Miguel, te pido por favor que te calles No, 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 no Dejá los que disfruten de su momento de gloria, Martín Yo ya voy a tener mi rebaño Sí, dentro de 25 años cuando salga de la cárcel Acá nadie va a ir a la cárcel ¿Cómo que no? ¿Cómo? No me vas a denunciar No me denunciás, pero crecen ellos Alfredo, ¿quién me enseñó a investigar hasta las últimas consecuencias? ¿Quién fue el que me dijo? Aunque se trate de tu mejor amigo, vos investigá Porque si realmente es tu amigo, te va a entender Yo Tiene una bomba Quiere inmolarse Te dejo mi renuncia Indeclinable No tenemos más nada que hablar, Martín Gracias por dejar que todo quede En familia ¿Sabés que parecía que nos mataba a todos? Vení, ya está, ya pasó, ya pasó Qué momento feo Qué feo No necesitamos un trago realmente Sí, vamos, vamos a ver, Omar Vámonos, Pantilcho, dale No, no quiero ir a ningún lado Pero dale No quiero ir a ningún lado No, déjalo aquí Mejor que esté un poco solo Se debe de sentir mal Es muy temprano para eso No, no ¿Sabés que creen que tenía una granada de fósforo? ¿Qué es un cafecito o algo? ¿Vasito de agua? ¿Puedo pasar? Martín, vos y yo sabemos que Alfredo es incapaz de traicionar esta empresa No me dio tiempo a nada, Mercedes Renunció, se fue ¿Renunció? Lo fui a buscar, no lo encontré, sí, renunció Pero qué tipo orgulloso que es, qué terco ¿Por qué no hablas con él? A vos te quiere, a vos te va a escuchar Explícale que me tiene que dar tiempo Que no pueden resolver todo en un segundo Tengo pruebas contundentes contra él Y aún así no creo nada de lo que está pasando Es que lo llamé veinte veces al celular, no lo quiere atender ¿Por qué no te ganás a la casa? ¿A la casa? No, no, está Beatriz Ya me quiso matar una vez, otra vez No, no, pensé medio desubicado Yo lo voy a arreglar a esto Yo voy a agarrar a ver ¿Te acordás que mañana tenemos la reunión con la gente de... Te lo noté en la agenda Creo que es a las dos de la tarde No, 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 mañana, no, mañana suspende todo No, mañana y pasado yo no estoy para nada y empiece el campeonato Ay, cierto Encima, sí Encima Prometeme que vas a manejar con cuidado Ojo que no sos meteóro vos, ¿eh? Voy a estar con el corazón en la boca, de verdad te lo digo Voy a manejarme Te prometo que voy a arreglar lo de Alfredo Y te prometo que voy a ganar una carrera y te la voy a dedicar a vos ¿A mí? ¿Y no sabés qué? Estudicas el Alfredo No te pongas mala Yo voy a arreglar esto Anda Anda, va a estar todo bien Anda, anda ¡Santín! Hola, reina ¿Cómo estás? Bien Te llamó el Tano Dice mañana que debes estar a la sita en el autódromo Acá también llamó Pero, ¿cómo está el Tano? Me llamó a mí Llamó a Cala Llamó a Mercedes ¿Y por qué tenés que estar tan temprano? Sí, porque mañana empieza la clasificación ¿Puedo ir con vos? Claro, y yo también, ¿no? Ah, claro Yo que soy velorita para la sopa, ¿no? Bueno, vamos a ver si viene Bueno, los voy a dejar porque me tengo que ir a cambiar Me están esperando ¿Está? ¿Quién te está esperando, la monita? Hola, no te desubiques Que es una persona más yoga, nena No, digo, mejor que... Sí, ¿no? Tenemos un segundo Óyeme Sí No me gusta que se metan en cosas que no les corresponden La monita Sí ¿Entendiste, no? Hola Connie ¿Qué tal? Me... Bueno, vine acá sin avisar porque estaba acá cerca y quería buscar mis cosas Me permití el atrevimiento de prepararle todo acá Ay, muchas gracias, Rosa Siempre tan eficiente Si me olvidé de algo, usted me avisa Sí, de ubicarse, pero no importa ¿Trajiste el auto? Le pido un taxi, si quiere No, no No Gracias ¿Podemos hablar un minuto, Martín? Claro, vamos arriba ¿Me la cuide, Rosa, por favor? Acá, mucho gusto No me gusta nada, ¿eh? Nada Mi arrodillo lo me deje solo, por favor Si vos te dejás convencer por este salame, yo no soy más tu amiga Qué lindo que estás Gracias ¿Vas a salir? Sí ¿A dónde vas? Voy a... A la comida de los exalumnos del colegio ¿Por qué no me inventás que vas a un velorio? Sería mucho más creíble No, mira, Connie Si vamos a empezar con este nivel de diálogo, yo te pido, por favor, por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces, Connie? Connie Connie, soy mujer ¿Me das la llave, por favor? Si la querés, la vas a tener que buscar Connie, te pido, por favor, que me des la llave ¿Qué haces? Connie, 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 Connie Sos una persona grande, ¡dame la llave! Bueno, vení a buscarla No, no puedo creer No puedo creer ¿Cuál es el problema? Que me tenés miedo No puedo creer ¿Qué haces? Dame el teléfono Dame el teléfono ¿Para qué? ¿Para qué hablas con tu amante? No, no puedo creer ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me cago con tu bolita! ¿Qué haces? ¿Por qué? No puedo creer No puedo creer Vos no sabés lo que yo soy capaz de hacer Y esa arrastrada de tu loco ¿Qué te pasa? Sí, culpa tuya, culpa tuya Dame la llave Dame la llave Vení, buscala, ya te dije Los chicos se van a preocupar Bueno, me importa un pepino que se preocupe los chicos No me importa nada Si querés la llave, ya sabés lo que tenés que hacer ¿Por qué te llaman? No, no, no Está materno Vamos a ser tonto No, no, no Dame la llave No te olvides Dame la llave Mira, dame la llave Dame la llave Dame la llave, abrí la puerta Ya rompiste el teléfono Dame la llave Dame la llave, no me hagas enojar Te tendría que dar vergüenza ¿No habría que llamar a la policía? ¿Qué es lo que se está peleando como cualquier pareja? ¿Qué es lo que se está peleando como cualquier pareja? Eso es tío Están los chicos y dame la llave ¿Qué me importa mi pelotito? Dame la llave, por favor No, no Mi amor No, no Gordo, no, gordo Gordo ¿Todo bien? Todo bien Sí. Mi amor, mi amor, no, no, no me dejes, por favor. Dime. No. De los chicos. ¿Qué chicos? ¿Necesitan algo? ¿Algún problema? Ah, bueno. ¿Dónde te metiste? Martín, ya está el auto. Hola. Rosa, conmigo. Te lo llevaron. No, está bien, está bien. Me lo llevo yo. Chau. Chau. Adiós. Qué raro. El celular muerto y el de la casa ocupado. ¿Ocupado? José, ¿te ocupas de tus hermanas? Sí. Martín, ¿no te conviene salir por atrás? Digo. La monita, chau. José. Sí, soy yo, loco. Por fin atiende a alguien en esa casa. ¿Martín está ahí? No, Martín salió hace un ratito. No, el celular no, porque Constanza se lo rompió. Escuchame, decide que se quede ahí, que no se vaya, que no se quede... Dale, que te callás. Callate, me dijiste. No, 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 con vos no estás hablando. Bueno, espéralo ahí, que seguro lleguen un ratito. Que se apure, porque yo no doy más. Estoy más nerviosa que antes de una pelea. Acá está en la pisa. Ah, gracias. Hola. ¿Qué quieres? Poli. Estás muy linda. Sí. Un monedero, ¿no? Te queda muy bien. Gracias. ¿Quieres? ¿Y? ¿Qué era lo que me querías decir? ¿Para qué me hiciste esta noche? ¿Te digo la verdad? Abajo de la mesa. ¡Ay, qué romántico! Abajo de la mesa. ¿Qué pasó? Callate. ¿Qué pasó? ¿Vino a su novia? No, tu hermano. Sí, se fue. Callate. Está solo. Callate, está al lado nuestro. Lorenzo, ¿qué haces? ¿Cómo andás, viejo? ¿Bien? Bien. Qué calor, ¿no? ¿Galor? Sí, hace mucho calor. ¿No lo viste a la monita? No, ¿sabes que no lo vi para nada? Ah, no, para nada, para nada. No, para nada. Yo ando juntando mucha bronca con vos. Porque cada vez que viene el mono, vos venís y le mirás el culo. ¿Por qué? Me mirás el culo, ¿entendés? Porque yo me pongo mal. Ay, qué pará. Dígame, dígame. Yo sé cómo tratar a la gente con problemas de verdad. Se lo digo, váyase, váyase a cinco y lo vea. Ay, no, no te piensas que te perdés. Sí, yo sé. No se arruinó la noche, pero no se preocupe. Lo dejamos para el otro día. Déjame, déjame. Váyase, váyase, váyase. Yo quiero ser un muerto. ¿Qué tal de qué? ¿Todo se miró el culo? No. Ahí está. Muy bien. Yo quiero. Te voy a matar.